Vamos a visitar la guarida del tigre de Montiel. Pero, presidente, dicen que vive en un palacio situoso. ¿Qué va a vivir en un palacio? El 3 de febrero de 1870, el entonces presidente de la nación, Domingo Faustino Sarmiento, junto a una ilustre comitiva, desembarcó en la costa de Concepción del Uruguay. Él es Juan Pablo. No quedan dudas de que es entrerriano. Por lo que sabemos, le encanta viajar y siempre, pero siempre, lleva su cuaderno donde anota todo lo que le llama la atención. Seguínos en Instagram y acompañarnos en este viaje.